¿Para qué corazón recordar su juramento? Vale más olvidar palabras que llevo el viento Vale más olvidar palabras que llevo el viento Yo no sé, corazón, ¿para qué quererla tanto? Si su amor solo fue motivo de mi quebranto Si su amor solo fue motivo de mi quebranto Ya no volveré a querer, ni sabrán lo que siento No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos Andaré y andaré como pájaros sin nido Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido Volverá con razón a buscar nuevas distancias No llores, corazón, no hay que perder la esperanza No llores, corazón, no hay que perder la esperanza Ya no volveré a querer, ni sabrán lo que siento No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos No podrán, ¿sabrán lo que quiero? Gracias.